Música Y bueno chicos, acaba de salir la nueva película animada de DC La que consagra o inicia formalmente el nuevo universo animado después de Apocalypse War Y esta es Sociedad de la Justicia Segunda Guerra Mundial Una película que mucho es una especie de Flashpoint 2.0 Pero bueno, ya vamos a llegar a eso, hablemos propiamente de la película Haciendo una anotación en todo lo técnico, creo que aquí es muy obvio Que DC ya nos deja muy en claro cuál va a ser el aspecto visual, el estilo de dibujo para este nuevo universo Y es muy diferente al que nos tenía acostumbrados hasta el momento Debo decir que en un momento no me ha terminado de convencer al 100% este estilo de animación A lo Killer7, a lo Mirror Edge Pero la verdad es que permite movimientos muy rápidos y fluidos en varios momentos Ese estilo minimalista al menos si se usa bien Y aunque no es a lo que DC nos tiene acostumbrados Funciona bastante bien para el tono de esta película Y sobre todo para los personajes de la Sociedad de la Justicia que tienen un diseño de la Edad de Oro Aún creo que me va a tomar un tiempo acostumbrarme al estilo de dibujo Pero todo está bien, no es maravilloso, pero es nuevo, es diferente Y ayuda a que este universo tenga una identidad bastante propia Ya hablando propiamente de la película, aquí tenemos como principal protagonista Al buen Barry, paradojas locas McFly Allen Quien otra vez embarca en una de sus locas aventuras a través del tiempo y del espacio Barry, de hecho es un personaje consistente Es un nerd para el equipo, el personaje gracioso pero sin llegar a ser tonto Tiene buenas ideas y de hecho una responsabilidad bastante fuerte como superhéroe En algunos momentos me pensé que es mucho mejor Flash que el Barry actual de la serie Es como el Barry de Grant Gustin en unos buenos momentos Es un Flash bastante interesante Y definitivamente funciona mejor que el Flash del universo pasado que a dudas penas hizo algo Y por otra parte tenemos a toda la Sociedad de la Justicia Hablando rápido, la Mujer Maravilla es la líder del equipo Y es lo que todos esperaríamos actualmente del personaje Una mujer extremadamente ruda de pocas palabras Y que trata todos los problemas de una manera bastante osca pero directa Pero tiene buen corazón y es justa Es los buenos momentos de Gal Gadot No es la Mujer Maravilla de Bruce Team tan fresita Es la ruda de la actualidad Creo que a todos les debería de gustar bastante el personaje Porque detrás de esa fachada de Amazona De hecho hay una persona bastante noble Por otra parte tenemos a Jake Garry Quien funge como el veterano del equipo De hecho aquí me gustó bastante ya que se hace hincapié En que Jake está viejo y que sus poderes van en declive Y ya no tiene todas las habilidades que tenía antes Pero hace una buena relación con Flash Explicándole cómo usar mejor sus poderes Eso es algo que le da bastante valor a la película para todos los fans Por otra parte tenemos a Canario Negro Que también hace de la chica ruda pero es digamos más rebelde que Diana Diana tiene un carácter de ser líder y disciplinada Esta es más impulsiva Y tiene un shippeo bastante interesante con el hombre halcón Que tampoco tiene mucha personalidad El halcón es el rudo del equipo El tipo que soluciona todo con los puños en muchos momentos Pero aún así bueno Tienen suficiente tiempo para expresar su personalidad Y de hecho hay un shippeo muy bueno entre ellos dos Que al final en el último tramo de la película Hace que el personaje de Canario tenga más profundidad Y por otra parte tenemos a Rex Tyler El hombre hora Quien bueno es un científico que inventó un super esteroide Que lo vuelve casi invencible durante una sola hora del día Me gusta que aquí explican que técnicamente Él podría tomar más de su miraclo Pero no lo hace porque eso puede dañar severamente su cuerpo para siempre Está un poco ese tema de que tan útil es sin el Miraclo Se hace hincapié en que a pesar de no tener sus poderes Es un científico y puede ser útil para el grupo No sobresale mucho pero tampoco sale sobrando En si esta suciedad es un buen equipo Es sencillo pero efectivo Se nota mucho que en los dos Flash y en Diana está La mayoría de la atención Pero no por eso los otros tres pasan desapercibidos Incluso creo que una película sin Barry Centrado únicamente en la sociedad de los años 40 Podría funcionar Y lo digo porque se nota mucho que están tanteando el terreno Para algo por el estilo Pero pasando a la parte mala Los villanos no funcionan bien Sobre todo porque técnicamente no sé si decir si hay un villano propiamente dicho Estamos en la segunda guerra mundial Así que durante una parte de la película Los enemigos a enfrentar son nazis genéricos sin personalidad Simples alemanes que dicen Heil Hitler Y a los cuales los héroes pueden masacrar con toda la libertad del mundo Sin que nadie les reproche nada Pero es que no hay ningún villano especial aquí No hay ningún super soldado nazi No hay ningún soldado ahí que destaque Solo son nazis que ya están matando soldados genéricos todo el tiempo Pero a mitad de la película parece que cambiamos de trama Porque spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert Los villanos en la segunda mitad son los atlantes Se nos cuenta que por una serie de motivos Tienen una alianza con Hitler, con los nazis Pero los nazis realmente desaparecen por completo Y esto se vuelve una especie de trono de Atlantis Y realmente los villanos solamente están ahí Para que los héroes tengan alguien a quien golpear En vez de nazis o los atlantes Los enemigos pudieron haber sido rusos Pudieron haber sido extraterrestres Y la película no cambiaba demasiado Y hablando de los personajes secundarios Esos son de relleno Tenemos un pequeño cameo de Iris West Que aquí tiene una personalidad muy parecida a la de la serie Lo cual significa que es fastidiosa Tenemos a Shakespeare Un personaje que tiene un giro de trama Que no te voy a revelar Pero que sinceramente es como el marciano En el corte de Snyder de la Liga de la Justicia Está ahí por mero fanservice Y hablando propiamente de la historia Bueno esto es lo que ya es típico Y casi un poco repetitivo de Flash En un día como cualquier otro Flash Termina perdido en el espacio-tiempo Llegando al pasado Donde conoce a la sociedad de la justicia Y como bueno no sabe exactamente Cómo regresar a su tiempo Decide ayudarlos en un combate Contra los alemanes Así de fácil y así de sencillo La historia es lineal Están evitando que los nazis Hagan el Indiana Jones Si encuentren objetos mágicos Y para eso necesitan rescatar A un tipo random de un castillo Que aparentemente es el doctor destino Pero nunca queda claro Y después de eso Estamos en una guerra Contra la Atlántida La verdad el guion es Bastante difuso No sé por qué siento que Tuvieron que buscar la manera De alargarlo Que la película iba a acabar Ahí en Alemania Y de pronto dijeron Nos hacen falta 40 minutos Traiga ese guion descartado De trono de Atlantis Y aquí pégalo con unas grapitas Nadie se va a dar cuenta Y lo más extraño Es que al igual que Batman Alma de Dragón A pesar de eso La película termina Con una especie de epílogo Con una especie de continuará No es tan malo como en Alma de Dragón Ya que en Alma de Dragón Parecía que simplemente Se hubieran quedado sin dinero Para la animación Aquí es obvio Que quieren una secuela Centrada en la sociedad De la justicia O eso quiero creer Pero la historia Realmente No tiene tanto Orden Tanto sentido La estructura del guion Está bastante rota Claro Para una película De acción De superhéroes Donde lo que quieres Es ver a los héroes Pateando nazis Está bastante bien Y de hecho Es pasable Ya que mucho Del interés De la película Se va En el desarrollo De personaje En las relaciones Que tienen Los miembros De la sociedad Entre sí mismos Y el crecimiento Que Barry va teniendo Ya que Regresa más maduro A nuestro tiempo Y parece que Él va a ser El encargado De hacer el Nick Fury Y reunir A la nueva Liga de la justicia De nuestro tiempo Teniendo más protagonismo Aquí De lo que tuvo En el universo Pasado Pero aún así Puedo decir Que se nota Un poco La inconsistencia En el guion La verdad La película Tengo que decir Es buena Hay buena acción Llega a haber momentos Bastante violentos Aunque no tanto Como en Apocalypse War O en Flashpoint Pero tampoco Es que hagan falta Los personajes Tienen personalidades Simples Pero efectivas No son Unidimensionales Quizás Si bidimensionales Pero bueno Cuando menos No están ahí Únicamente Para patear Villanos Lamentablemente Creo que si Hacía falta Un villano Más imponente En la película Y la historia Pudo ser Un poco más Organizada Realmente La película Es buena No tiene Mayores Errores No es tan Impresionante Como Crisis En Dos Tierras O como Apocalypse World Se queda Atrás de eso Pero definitivamente Vale la pena Y como un Inicio Oficial Porque se me Estaba olvidando Aquí se demuestra Que este Flash Vive en el mismo Universo Que Superman Man of Tomorrow Lo cual Consagra que si Oficialmente Este es el Universo Posterior a Apocalypse World Como un Pequeño Inicio De cambiar Las cosas De tomar Un nuevo Rumbo Después De aquel Universo La película Funciona Bastante Bien Es entretenida Tiene buenos Personajes Repito Pero tampoco Es nada Tan de otro Mundo Es muy Diferente Apocalypse World Que se Centraba En la Acción Esta se Centra Un poco Más En la Interacción De Personajes Y bueno No es Lo más Maravilloso Que vayas A ver De DC En la Animación Pero Es bastante Bueno Y cumple Y bueno Chicos Eso es Todo Por ahora Díganme Ustedes Los que Ya vieron Sociedad De la Justicia Que tal Les pareció La Película Dejenme Todas Sus Opiniones En la Caja De Comentarios Si Si El Video Les Gusto Den Like Y Compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos Vemos En La Próxima